Hoy, martes 20, nos tocó visitar al Santo Niño de Atocha. Aquí nací. Esta es mi tierra, esta es mi gente, mi pueblo, y aquí está mi familia. Realmente considero mi familia, toda la gente de Zacatecas. Y llegué ayer, 19 por la tarde, y he venido también a solidarizarme con Zacatecas en estos momentos difíciles en donde la seguridad pública es indispensable. Por eso estamos también aquí. Normalmente cada año, desde el 19 de diciembre hasta finales del año, acompaño a mis hermanas y a mis hermanos, a mis amigos y a mis conocidos, a mis paisanos aquí en Zacatecas. Hoy no es la excepción. Vengo con ustedes a solidarizarme y a enfrentar estos momentos difíciles que estoy seguro, vamos a salir adelante. Confiemos en Dios y oremos porque recobremos nuestra paz y nuestra tranquilidad. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a dejar.